Música Con el uso constante y al tener que cocinar una gran cantidad de alimentos, es común que las ollas pierdan brillo. Si deseas renovarlas, tome nota de este sencillo consejo. En una taza de agua tibia, agregue 4 cucharadas de maicena. Música Disuelva hasta que no queden grumos. Música Ahora lo que tiene que hacer es frotar esta mezcla con un paño limpio, hasta que las manchas salgan. Luego con un paño seco se frota. Y de esta forma el brillo regresa. Si el problema es en el interior de la olla, hierva agua con rodajas de limón. También puede utilizar manzana. Así de sencillo sus ollas pueden lucir como nuevas por más tiempo. Música 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 Música